bueno amigos pues como pueden ver aquí estamos con doña mariela le venimos a entregar una tarea de leña y también un costal de víveres espero que se ayude con eso doña mariela donde se lo podemos sacar o afuera ah si doña mariela acaba de ser operada de cáncer mamá como la vez pasada que la había venido a grabar ella me contaba que le olía el pecho pero la verdad que no nos pudieron apoyar o no nos quisieron apoyar pero amigos pues ella tuvo que recorrer a otro canal a otro canal y pues gracias a gracias a dios este canal si la pudo ayudar la tuvieron que operar de cáncer mamá ajá porque ya de una ya iba para sobre la otra ajá pues bendito sea dios de ahorita ellas sólo le queda la recuperación y si este guardar dieta porque es lo que lo que sigue va a la dieta porque si uno ahí sigue con su levantando algo y todo eso ya ya depende de usted ya porque ya si ya eso ya ya es cuidado suyo ajá si pues ajá ya depende de mí si yo no me cuido es un descuido mire ya no es descuido si es cierto ajá ya eso ya es descuido de la persona ya si ajá sí entonces no es como aquí en la misma página si porque a lo mejor se puede hacer delante si no hace ya hago esfuerzo ajá si puede sacar usted esas cosas o la saca ya de este es criterio suyo si la saca ahorita o la saca ya cuando usted es sola ahí es criterio suyo ajá ya si usted quiere sacarlo ahorita pues o o más adelante ya cuando usted es sola ajá entonces entonces ahí amigos les este el quien quiera apoyar a doña doña mariela su recuperación pues pues gracias verdad porque si la verdad que ya ahorita lo que gastaron fue bastante y ahorita solo viene la recuperación pero ya la recuperación ya depende de usted ya ajá ya depende de usted ya viene y tiene que y ahora que ni está ni está trabajando no está haciendo ventas nada ajá la mera la verdad que si si porque cuando estaba buena pues usted estaba en cuenta y yo salía a vender si salía a vender y entonces todo eso me está haciendo falta a mi hermana dice a mi como me hace falta salir a vender no bien que sea 20 que sale 2,3 pero ya eso le hace falta a uno ya si ahora que ya tengo tiempo de no ir a vender como casi me hace falta extrañas la venta también si me hace falta si aunque bueno a una mujer no se le hace difícil que hace uno acostar en la cama solo esperar y esperar y como que a la mujer no no le no le no le luce eso estar esperando no no así es mi esposa también que ella media vez este así está mala eh aunque sea mala se levanta si pero ya que su caso es diferente porque ya no es una cualquier enfermedad si ya no ah porque vuelve a recaer imagina si es la verdad que si ajá es peligroso es peligroso a usted y si le alguien que quiera apoyar amigos pues yo se los voy a agradecer bastante y Dios se los va a multiplicar va porque va a ser para una buena obra para doña Mariela porque está en recuperación ella tiene tiene tres hijos va cuatro con él ah con la de con él y ahí está con él doña Mariela y sus dos niños o dos niñas dos nenas y dos varones igual que nosotros dos varones y dos si pues y ellos están estudiando si están estudiando están estudiando los tres nada más los tres nada más ah si los tres mabecitos verdad ajá y como les van a la escuela pues ahí van jalando la caja tienen sus útiles escolares todo lo necesario pues la gracia de mochila todo las mochilas si mi mamá les compró aunque sea sencillita ella se encargó gracias a Dios no me dijo ella y útiles que le han dado en la escuela ahí es su mamá pues doña Mariela disculpe usted es la mamá de doña Mariela ajá que tal mire usted nosotros aquí entramos sin saber que usted era la mamá de ella ajá y ella es mi mamá y él es mi papá ajá ahí está su papá también que tal sí aquí mire usted visitando a su hija ajá ajá ahí ayudándola con un poco lo que puede uno ajá sí pues y contentos porque ya ya está bastante mejor va estamos agradecidos primeramente con Dios va porque para mí fue duro cuando yo me enteré que ella tenía cáncer de mamá va yo le decía a ella y ahora que vamos a hacerle decía yo porque yo soy otra que yo de escasos recursos no tengo las posibilidades puede decir yo te voy a llevar a operar le decía yo a ella pero voy a ver si puedo sacar un préstamo le decía yo a ella y pero de que te voy a dejar sola no te voy a dejar sola porque ella lloraba y yo le decía a ella primero le dije yo hay que ponerle en las manos de Dios le dije si es la voluntad de Dios que te operaste vas a operar le dije si es la voluntad de Dios que no no le dije pero Dios tiene que abrir puertas le dije y él es el único que te puede ayudar y nos puede ayudar vale para que yo le decía a ella que esa es una voluntad solo Dios lo pudo hacer porque nosotros no podíamos hacer nada nosotros solo le pedimos a Dios y tal en cual le quieran prestar una cierta cantidad eso se lo van a uno rápido se lo van a uno ya para meterse uno a deuda se mete uno luego rápido pero para salir de la deuda eso es lo que cuesta y gracias a Dios que este canal lo vino a ayudar a ella la vino a apoyar y a Dios gracias a ella o sea ahí está ella si pues operación si que bueno va porque si la verdad que este ya es un gasto grande este y la verdad que bueno uno uno puede decir así como yo pues que me nace a mi yo teniendo el dinero yo con todo gusto pero ya media vez uno si no puede no tiene así como usted no tiene el recurso necesario no puede uno como poder aunque sea uno ahí se está como que atado de manos uno ajá no poder ayudar pero que me alegro va que que Romario la pudo la pudo ayudar ajá si entonces ahí como escucharon a mamá de Mariela pues ella le da gracias a Dios porque no contaba también ella con el recurso para poderla ayudar y gracias al canal también que la ayudó verdad nosotros aquí la vamos a la vamos a apoyar con lo que podamos también porque hoy le venimos a entregar una nos vive le venimos a entregar unos huevitos y una tarea leña para que ella ya no tenga esa preocupación que no tiene que darle comida a los patojos y todo eso y este quien quiera apoyar amigos gracias como les estaba preguntando ya doña Mariela si los niños tenían sus útiles todos sus útiles que piden en la escuela Pues la mera verdad, sí, gracias a Dios, lo que nos dieron nada más del vestido del revierno. Pero de ahí para allá, ¿y la lista que le dieron? Ahí lo tengo guardado. ¿No le ha comprado nada? No, de esa lista sí. ¿Me la puede enseñar? Entonces, ella solo va a comprar o nada más? Ni ha comprado, solo le han lo que le regalaron. Son cuadernos, son así, borradores, son lápices y... Sí, pero eso es lo que le regalaron del gobierno. La lista que tiene ahí, no la ha podido tocar porque no ha tenido el dinero. Sí. Ajá. Entonces ahí, amigos, pues quien guste apoyar, ahí, como pueden ver, este... Muchos, puede ser que comentaban de que eran mentiras, puede ser que comentaban que... ¿Por qué no trabajan? Porque son jóvenes, que... Pero no... La realidad es esta, amigos, que sí, también lo va de que sí era verdad, doña Mariela, pues... Que ella ahorita acaba de ser recién operada por cáncer. Ajá. Como bien dicen, unos juzgan solo por querer juzgar, va, pero no están metidos en los zapatos de esa persona, ni de la familia, va. Ajá. Y bendito sea Dios, pues, que doña Mariela pudo recuperarse. Y ahorita, depende de ella y de la familia, de que ya ella tenga recuperación pronta, porque tiene cuatro hijos que cuidar. Y Dios que le está dando otra oportunidad, porque es eso, darle otra oportunidad más de vida. Ajá. Bueno, pues, continuando con el video, doña Mariela, pues, va a sacar las cosas. Sí. Entonces, amigos, pues, ahí quienes... Quienes piden... Compres. Ya tenemos compres para... Como quienes piden, como quienes piden, este... Factura, pues, acá tengo yo la factura de cuánto fue que gasté. Aquí está, ¿ve? Esta fue la cantidad de 395. Pero no se mira muy bien. No, es que este está algo... No se mira muy bien. 395 fue la lista de... Que... Que... Que compré, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí quien guste apoyar a doña... Doña Mariela. Le estaba comentando yo de los niños, de los tres niños que tiene estudiando. Pues... Pues la... La verdad que me estaba comentando ella que... Sí, la... La... La mamá, la abuela de los niños, les compró su... Su mochila. Lo único que a ella le hace falta, pues, que... Este... Son... Son... Son los... Los útiles que le dieron la lista. Pero como ella, ahorita en estos momentos, ha estado muy... Muy así como les explicara yo, pues, que... No ha tenido cabeza para nada, sino que... Por esa cuestión de la operación y todo eso, pues, ella perdió la... La lista. Perdió la lista, pero la... La... La hermana le va a hacer favor de ir a... De ir a pedirle a la maestra. Como ella no puede... No puede salir. Va a ir a pedirle la lista a ella. Entonces, ahí vamos a... Vamos a ver en qué le podemos ayudar. Porque los niños también... En... Ya la... y cuando ellos se van para... Para la escuela, ya se van así, eh? Con sus paletitos también. Bueno, la verdad que sí... Sí... Si se hacen... ...y para... ...y para apoyarme, pues... Ellos... Los que no tienen son también de zapatos. Cuando ellos... Estaban estudiando con los homas, nos formalizaron las clases. Antes, pues, Cuando yo estaba bien... Pues, ahí le comprábamos... Los zapatos los tres. pero si le echan ganas a la escuela si, a mi la nena cuando me coge en tarea viene mamita mira y me enseña el otro Charlin es una a él no le gusta hacer tareas que en casa, él prefiere allá en la escuela porque dice a él que aquí me mira mi maestra que yo lo hago mamá y él en la escuela hace toda esta su tarea, cuando él viene aquí él no trae tareas me gusta la suya si entonces ahí amigos pues ahí gracias a quien mando a regalar esto a doña Margarita que Dios me la bendiga que la cuide donde se encuentre es un trabajo entonces ya como puede ver doña Margarita pues ya venimos acá a visitar a doña Mariela le trajimos su leña, le trajimos sus víveres ajá y también ahí como les estaba comentando pues quien gusta apoyarla pues gracias ahí por estarnos ahí apoyando también a ella doña Mariela le va a decir unas palabras a doña Margarita, Margarita se llama pues también le doy gracias a Dios primeramente va por este día que nos ha regalado y también le agradezco a doña Margarita donde quiera que ya me esté viendo en este momento para ver este video que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde y que Dios la llene de bendiciones a su familia y a ella y que siempre Dios me la mantenga con salud y que Dios me la proteja siempre y le agradezco de todo corazón por lo que me ha traído para mí y para mis hijos la mera verdad que no lo esperaba porque la mera verdad que ahorita como estoy si lo necesito demasiado como le vuelvo a repetir cuando usted me vino y me mandó pues yo le agradezco de todo corazón que el Señor se lo multiplique en grande y le agradezco demasiado si no tenía leña la mera verdad y ahorita está todo caro usted si usted está caro la leña ahorita está bueno así como yo la estoy vendiendo la estoy vendiendo a $250 ajá como yo vendo leña también va y ahorita a mí así como la voy a me la había un proveedor que me la traía a $160 ahora ya me la trae a $180 ya no le saca a uno nada de ganancia ya ya solo el trabajo le queda a uno nada más ajá pero ni moda que sea $20 como dice doña Mariela ya extraña a $20 que sale que le entraba en la venta de si porque así le estaba contando a mi hermano un día y yo le digo yo me hace fácil ir a recorrer las calles con mis poporopos y los nenes porque esa era mi venta a mí esos poporopos y cicharrinos y me ayudaba un poquito va pero la verdad que ahorita si tengo que esperar hasta que me recupere yo le agradezco demasiado doña Margarita que me mandó esta ayuda y que el Señor me la bendiga siempre si pues bueno entonces gracias Salada nos vamos a despedir amigos gracias 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 Gracias.